No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provocas Yo le pongo un diez a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre, se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído en mejores manos La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres, me traes como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más Amor Y que tú de la mano, oiga Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre, se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído en mejores manos La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres, me traes como quieres De ti no me canso Por eso hay muchas cosas más Mi amor No pude haber caído en mejores manos No pude haber caído en mejores manos No pude haber caído en mejores manos